Hola bienvenidos al canal, Marius Kinks. El portaavión ruso se dirige hacia el Caribe para brindar ayuda a Venezuela. El mundo cada día se encuentra al borde de una tercera guerra mundial, y al parecer el escenario será el continente americano. Con la obsesión de la Orea, y Estados Unidos por el petróleo de Venezuela, Rusia y China mandan portaaviones de guerras de alta gama a los mares de Caribe para defender a Venezuela. Rusia ha dicho que todo estado soberano se debe de respetar, y que se respete al estado de Venezuela, pero al parecer Estados Unidos no respeta nada, y este es el principal motivo por el cual Rusia manda a Guamada a defender a Venezuela. Estados Unidos quiere invadir a Venezuela no por ayudar al pueblo venezolano, sino por su petróleo, oro, gas y todos los recursos venezolanos. La vieja historia se quiere repetir, pero creo que esta vez el resultado será una gran catástrofe nuclear sobre la fa de la tierra. Se encienden las alarmas a nivel mundial, América se convertirá en el escenario de una posible tercera guerra mundial. Además, Rusia manda fortalecimiento a los ejércitos de Cuba, y Caragua a parte de Venezuela, el escenario mundial cada día más ardiente. Un coronel ruso dijo, a Estados Unidos siempre le ha gustado hacer sus guerras en casa ajena, pero que pasaría si la hacemos en su propia casa. La fuente de esta información es anónimas.